No, 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 no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, Adri Bueno De San Edi, yeah, no mires hacia atrás, no, no Si te pones a pensar en lo que tú hiciste mal, así solamente vas a poder contaminarte Intenta no mirar hacia atrás para poder cambiar tu vida por delante Si te pones a pensar en lo que tú hiciste mal, así solamente vas a poder contaminarte Intenta no mirar hacia atrás para poder cambiar y mirar hacia adelante Es hora de volver a empezar, de volver a contar, para ver otra vez esa estrella brillar Abre ya los ojos, te toca despertar, es hora de buscar alternativas Vívelo, siéntelo, cógelo, no dejes que escape la buena vibración Emprende tu rumbo hacia el monte Estallón, tenemos un mundo y una conexión Disfruta la energía que transmite mi canción, deja que mi reggae te dé la sanación Olvida los problemas de la vieja Babilón, porque disfrutar es la única solución Hoy vuelvo al lugar, hoy vivo en la conciencia Esta es la voz que replica la experiencia Sube tu altavoz, que lo escuche el planeta Es hora de cambiar el destino de la tierra Solamente amor Mi religión va a vencer la confusión Para descubrir la unión Es meditación Mi educación me convierto en un laión Solamente amor Es mi religión va a vencer la confusión Para descubrir la unión Es meditación Mi educación Si viene la inspiración Me convierto en un laión Si te pones a pensar en lo que tú hiciste mal Así solamente vas a poder contaminarte Intenta no mirar hacia atrás Para poder cambiar De una vida por delante Si te pones a pensar en lo que tú hiciste mal Así solamente vas a poder contaminarte Intenta no mirar hacia atrás Para poder cambiar Y mirar hacia delante Sigue la señal del recorrido Indica tu destino Los momentos transcurridos Te van a ayudar A rectificar Todos los descuidos Confusiones del camino Confusiones del camino Sé como una pluma Que nada te consuma Y por mucho que te caigas Levántate Escucha esa voz Que te ayuda Abrimos caminos Nosotros nos cerramos Nadie te va a guiar Todo está en tus manos Puedes ver la luz Más allá de la oscuridad 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 No mires hacia atrás Si te pones a pensar en lo que tú hiciste mal Así solamente vas a poder contaminarte Intenta no mirar hacia atrás Para poder cambiar Hay una vida por delante Si te pones a pensar en lo que tú hiciste mal Así solamente vas a poder contaminarte Intenta no mirar hacia atrás Para poder cambiar Y mirar hacia adelante Si te pones a pensar en lo que tú hiciste mal Si te pones a pensar en lo que tú hiciste mal Y mirar hacia atrás Si te pones a pensar en lo que tú hiciste mal